Buenas tardes a todos Gracias por estar aquí Y esperamos de que lleve un ratito Muy agradable con flamenquito Esta tarde Dale No te puedo comprender Corazón loco No te puedo comprender Ni ellas tampoco Yo no me puedo explicar Cómo las puedes amar Tan tranquilamente Yo no puedo comprender Cómo se puede querer Dos mujeres a la vez Y no estar loco No te puedo comprender Corazón loco No te puedo comprender Ni ellas tampoco Ni ellas tampoco Yo no me puedo explicar Cómo las puedes amar Tan tranquilamente Tan tranquilamente Yo no puedo comprender Cómo se pueden querer Dos mujeres a la vez Y no estar loco Merezco la explicación Porque es imposible Porque es imposible Seguir con las dos Aquí da mi explicación Aquí da mi explicación A mí me llaman sin razón Corazón loco Corazón loco Una es el amor sagrado Compañera de mi vida Esposa y madre a la vez Esposa y madre a la vez La otra es el amor prohibido Compañera de mi vida Complemento de mi vida Complemento de mi sancia A quien no renunciaré Y ahora ya puede saber Cómo se pueden querer Dos mujeres a la vez Y no estar loco Y no estar loco Y no estar loco ¡Gracias!